En realidad hay quejas y estamos recepcionando esas quejas porque justamente falta agua y yo estoy, soy consciente de eso, de esa falta, realmente yo soy consciente de que en este momento no tenemos el agua suficiente como para dotar a la comunidad de un flujo constante. Todas sus facturas, digamos, al día y no están contando con el servicio, ¿el cobro se realiza igual tengan o no tengan agua durante el mes? ¿Igual se paga lo mismo? ¿Cómo es en caso de que no tengan el servicio? En realidad es un ciclo constante, ¿verdad? Que va de 20 a 20. 20 de cada mes se hace una lectura y a través de esa lectura se leen los medidores, se controla y después el secretario es el que hace las boletas y llega a las casas. En realidad hay agua, lo que no hay es constante. Yo les puedo asegurar porque estamos cortando cada dos horas a un barrio, enviando a otro barrio y a otro barrio, así, y así sucesivamente. Ahora, ¿están realizando cambios de medidores en algunas casas, en algunos sectores? Sí, en realidad, sí. Yo hace tres meses ya lo que asumí como presidente, pero estuve anteriormente, 12 años atrás, entregué y fue la mejor junta de saneamiento de Itapúa, lo que me valió ser presidente de la asociación de juntas de Itapúa Zona Sur, en ese momento. Pero de acá en más 12 años se hicieron grandes, grandes conexiones hacia otros lugares y sin que se prevé que haya otro nuevo pozo o que haya otro nuevo sistema para ayudar a eso. Y eso a la larga, ¿verdad? Equivale a que con este tema de la sequía no se pueda volver a solucionar esa situación. Ahora, hay vecinos que dicen que están pagando excedentes, o sea, están pagando facturas más altas y, sin embargo, no tienen agua durante el día. ¿Cómo es la medición? ¿Cómo se realiza la medición para entender, bueno, el proceso de facturación? El proceso es el siguiente, ¿verdad? Como les dije, la facturación va de 20 a 20, ¿verdad? Cada 20 de cada mes se procede a la lectura de los medidores. Y estos medidores hacen de que justamente digan lo que tengan que decir, es decir, los números que arrojan. Entonces, quiero creer en la honestidad de toda la gente que dice, Ajá, a mí me viene un excedente de mucho más. ¿Saben qué? Hace 18 años que un guaraní con 50 centavos es el excedente que se cobra, pasado el mínimo. Un guaraní con 50 centavos, es decir, que por cada mil litros de agua que se entrega, es mil quinientos guaraníes. Y a esa cantidad, ¿verdad? Lo que estamos, están refiriendo, ¿verdad? Es decir, esta vez yo tengo entendido que hubo lecturas mucho más elevadas. Claro, 16 mil quinientos. Para mí viene demasiado. Hubo lecturas más elevadas porque uno de una u otra manera seguramente, no sé, se quejan de que no hay agua, pero sí, no hay agua a las 24 horas, pero de eso hay 20 horas probablemente. No llega al caudal suficiente, pero sí hay agua.